Hola compañeros, no lo debimos hacer muy mal la semana pasada pues nos han dejado hacer un segundo programa. Así que seguimos en la brecha. Continuamos con la segunda y última parte de Street Fighter. Comenzamos a observar en el horizonte al que será un asiduo en nuestro programa, Spiderman. Y daremos un paseo por el espacio exterior, pero habrá que ir bien armados, pues está lleno de bichos con ganas de carne humana. Comenzamos. La ya mítica saga de Socom sigue dando alegrías a los fanáticos de la portátil de Sony. Los grandes títulos llegan a PSP con cuentagotas y cuando lo hacen es motivo para celebrarlo. Con la tercera entrega del Socom, contamos con un juego de acción en primera persona, en el que además de controlar a nuestro personaje, el comandante Wright, damos órdenes a nuestros tres compañeros para que tomen una determinada posición, ofrezcan fuego de cobertura o para que derriben una puerta. Al principio el manejo es complicado, pero merece la pena dedicarle un tiempo al tutorial, porque en cuanto lo controlamos bien, es uno de los puntos fuertes del juego. La historia nos lleva esta vez a la ficticia República de Coratvia. Como es habitual en este tipo de juegos, nuestras misiones nunca serán lo que parecen, los buenos y los malos no estarán tan definidos como creíamos, e iremos descubriendo intrigas y secretos conforme avancemos. Pero eso ya está en vuestras manos, y nunca mejor dicho, ¡a disfrutar! El cuerpo de Jeremy Bowles apareció esta mañana en un descampado de la zona este sobre las 6 y media AM. Y ahora, queridos amigos, imaginad que sois los protagonistas de una película de cine negro y acción en estado puro. La tensión, el suspense, el olor de la sangre fresca y la pólvora, un arma que se dispara, una pista que no aparece, el cuerpo del delito. ¿Apetece, eh? Pues ya sabes, tu juego es Heavy Rain. Seguimos enfrascados en pleno mundo Street Fighter. Y es que mucha culpa del éxito de este juego reside también en las buenas conversiones domésticas que se hicieron de él. ¡Apetece, eh! ¡Apetece, eh! ¡Apetece, eh! Y es que, a la vez que las recreativas de lucha estaban en pleno apogeo, surgieron con fuerza rompedora las consolas domésticas de 16 bits. Y si bien no podían emular en toda su grandeza las magníficas condiciones de la máquina original de Capcom, sí pudieron dar a luz sucedáneos con calidad suficiente para que la gente se enganchara con mucha fuerza. ¡Apetece! Así pues, tanto Mega Drive, Super Nintendo o TurboGraft dieron a luz excelentes versiones de Street Fighter que hicieron las delicias caseras de todo jugón suelto por el mundo. A partir de ahí la cosa se volvió un poco loca. Street Fighter 2 tardó bastante en tener una tercera parte. Sin embargo, sí que proliferaron ediciones y reediciones del original hasta la saciedad. Así pues, se pueden encontrar juegos como Super Street Fighter 2, Street Fighter Champion Edition, Street Fighter Alpha o Super Street Fighter X. E incluso tenían sus propias continuaciones. Posteriormente, en la siguiente generación de consolas, ya como máquinas muy potentes, tipo Dreamcast de Sega, Playstation de Sony o Xbox de Microsoft, comenzó lo que podríamos llamar crossovers. ¿Qué significa esto? Pues que Ryu, Ken y compañía comenzaron a interactuar con personajes como los X-Men y otros héroes de la Marvel o sus antaños rivales, de la poderosa SNK. Y os preguntaréis, si anunciasteis la semana pasada a un Super Street Fighter 4, ¿qué fue del 3? Pues existió, con Ryu y Ken de protas y peleándose con todo un elenco de series de nuevo cuño. Y de hecho, existe un Street Fighter 4 que ha visto la luz en la última generación de consolas, Play 3 y Xbox 360. Pero la incidencia mundial de Street Fighter es tan grande que a su sombra han nacido otras grandes sagas que aún hoy siguen gozando de excelente salud. Buen ejemplo de ello son los famosos Tekken o Soul Calibur. Y otras no tan famosas, pero sí curiosas, como estos Street Fighter. ¿Os imagináis cuál es el premio por ganar? Y más aún, tanta resonancia social y fama tuvieron los personajes de Capcom que sus andanzas fueron adaptadas al cómic e incluso animadas en diferentes series y películas de manga. ¡GAME OVER! Cuando has encontrado tu poder, debes decidir por qué luchas. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta pequeña introducción al maravilloso mundo de los luchadores callejeros. Y ahora, señores, un poquito más de lo que vendrá. Más que nada, para ir poniendo los dientes largos.